¿Qué sentimientos va dejando esta parroquia? Padre Fernando, ¿usted se está yendo a esta parroquia? Así es. ¿Muchos tiempo estuvo trabajando acá? ¿Cuántos años? Diez años. ¿Y con qué sentimientos va dejando esta parroquia? Bueno, primero que nada un sentimiento de gratitud, de gratitud a Dios, porque realmente aquí la gente se ha portado muy bien, muy cariñosa, muy atenta. Después un sentimiento de irme con el deber cumplido, ¿no? O sea, yo creo que he hecho lo humanamente posible para llevar a cabo la misión de la Iglesia y formar gente. A mí me interesa mucho la formación de los laicos, formar gente. También personas que puedan participar como adultos, no como niños, en la Iglesia. Y eso es muy importante. Entonces, para eso siempre me preocupé de que tuviéramos consejos pastorales, de que tuviéramos asambleas parroquiales. La gente se sintiera realmente responsable de su Iglesia, ¿no? Y también todo esto con raíces espirituales profundas, y por eso yo le di mucha importancia a los retiros, ¿no? Y otras instancias de oración. Creo que se fue logrando poco a poco. Así que me voy en ese sentido tranquilo con lo que hice, y creo que ahora otro sacerdote hará su aporte también. Esto de construir iglesias, sobre todo con el tema de los laicos, es un paso importante. ¿Y cómo ve usted la reacción de los laicos frente a esto de tomar responsabilidad? Yo creo que venimos de una historia de mucho infantilismo laical, de mucha dependencia del sacerdote, que es una posición también cómoda, porque no tengo que tomar decisiones, ¿no? Si yo pregunto todo al padre qué hago, qué hago, qué no hago, me ahorro yo las responsabilidades, las cosas salen bien o mal. Entonces ha sido todo un esfuerzo de que a través de instancias concretas, de equipos de coordinadores, equipos pastorales, consejos pastorales, ellos tomen en sus manos la vida de la Iglesia, con el apoyo, por supuesto, y el acompañamiento de los sacerdotes y de los diacos, ¿no? Entonces creo yo que el laicado acá ha madurado y ha crecido, ¿no? Hay muchas cosas que ellos hacen, que se van a hacer mucho mejor que yo, sobre todo en la parte de mejorar la infraestructura, porque son maestros de la construcción y yo no tengo idea. Entonces ellos me pueden dar clase a mí. Así que yo siempre les pregunto cómo lo hacemos esto, y yo digo, ah, esto lo hacemos así, así, allá, listo, ¿no? Entonces yo noto un trato de hermanos, de igual a igual, de adultos, cada uno con su rol, con su función, y con un respeto enorme hacia mí. Eso no quiere decir que a uno le faltan el respeto, o no lo toman en cuenta, ¿no? Al revés. ¿Y cómo se han vivido todas estas personas que hemos tenido en la Iglesia, aquí en las comunidades? ¿Cómo se vive eso? Mira, yo creo que la gente ha madurado su fe y se da cuenta que un error grave de un sacerdote es una cosa muy dolorosa, muy vergonzosa, pero que nos echa por tierra todo lo que ellos directamente han recibido de muchos otros sacerdotes que han pasado por aquí. Felizmente la gente acá guarda un recuerdo muy lindo de los sacerdotes que fundaron la parroquia, que son los de la Santa Cruz, que en un principio eran todos norteamericanos. Después los rubiecitos se fueron, llegamos los negritos. Cambio profundo, pero todos tienen recuerdos muy lindos de ellos, sacerdotes muy entregados, momentos muy difíciles de Chile, en que realmente ellos se la jugaron por defender la vida, defender los derechos humanos, defender las personas y darle mucha formación a la gente. Desde el antiguo Instituto Catequesis ellos iban a prepararse para ser catequistas y todo eso. Entonces tienen una experiencia personal y directa de sacerdote muy bueno. Y por eso les duele lo que ha pasado a la Iglesia, pero no les echa bajo su fe. Y no ha disminuido, yo no he notado disminución, tampoco he notado disminución de agentes pectorales. No. Ahora, me imagino que en otros círculos más alejados, menos presente en la misa dominical o en los grupos de la parroquia, el impacto seguramente ha sido mayor. ¿Cómo llegó usted a ser sacerdote? Bueno, una inquietud muy grande desde niño. Y yo me formé en la parroquia Santa Rita, en la Reina, con muy buenos sacerdotes también. Y ahí me fui dando cuenta que este era mi llamado, desde niño, como acólito, después como joven de la acción católica, en la universidad también, en los trabajos sociales, tantas cosas que se hacían en esa época de los 60, en las universidades, que eran muy bonitos, la reforma universitaria y todas esas cosas bien fuertes. Pero yo participé en todo eso, pero en el fondo yo sentía que eso era transitorio, porque lo mío era ser sacerdote, ya que lo había sentido desde niño. Y no pude entrar al tiro al seminario porque era muy chico, tenía 16 años. Entonces me dijeron, no, cuando tengas 18 años vuelve. Cuando tenía 19 volví. ¿Y ha sido un camino fácil o difícil? Yo no lo he sentido difícil. Llevo 33 años sacerdote. Claro, hay momentos difíciles así, situaciones que como que se encrespan las olas, pero no lo he sentido como una cosa así difícil. Además que me tocó, sobre todo al comienzo, estar con don Enrique Alvear, que era un santo sacerdote, obispo. Entonces yo aprendí mucho de él. Y su figura para mí permanece y permanecerá hasta que yo me muera. Como figura inspiradora de lo que es ser un pastor. Entonces cuando hay dificultad, yo mucho pienso en él. Siempre lo recuerdo, sus actitudes, sus maneras de ser. Y eso me ayuda mucho. Un buen ejemplo tuve una época, padre. Muy buen ejemplo. O sea, tuve una época de cambios en la iglesia, tuve una época de cambios en la iglesia, padre. Estás hablando del Concilio Vaticano II. Claro, el párroco que yo tuve como niño y como adolescente era muy hincha del Concilio Vaticano II. Así que inmediatamente, apenas iban saliendo, las reformas las iba aplicando y las íbamos viviendo. Entonces, gracias a Dios, eso fue muy bonito. Después de la acción católica lo mismo. También siempre en la línea de renovación de la iglesia. Y después, en los tiempos difíciles de la dictadura militar, bueno, cuando vendré que al lado ahí yo aprendí cómo había que enfrentar estos poderes tan omnipotentes, o que se cree en Dios, pero que no son Dios. Entonces, he tenido, gracias a Dios, el don, la gracia de estar siempre en sectores populares en que la gente me ha enseñado mucho de su solidaridad, de su sencillez, de su alegría. Siempre está la talla, aunque estén muy mal, pero con la talla salen adelante. Y con pastores, como digo, como Don Enrique, que a mí me marcó.